Este lunes estrenamos nuevo programa, Al Aire Lima, el noticiero de la Municipalidad de Lima donde podrás encontrar las principales noticias, crónicas e informes especiales sobre la gestión edil y que de seguro serán de interés para nuestros vecinos. Te esperamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde por las redes sociales de la Municipalidad.